En el mercado de Estelí, muy temprano, para Doña Glenda es el día de la compra semanal. Con ella, su hijo menor, Luis Alfredo, de 5 años, y su hijo, Oscar, el de 11 años es para Glenda de gran ayuda. Con lo que Glenda está comprando, va a ser más tarde, nacatamales para la venta. El día de compra es bastante pesado, porque sale uno bien de mañana, y donde yo vivo, vivo muy lejos, y lo que hay son reventas, y en las reventas te dan el doble más caro que aquí en el mayoreo, entonces por eso nos toca viajar, sino allá nos sale súper más carísimo, no quedaría absolutamente nada de ganancia. Después de muchos años, Doña Glenda no ha podido acostumbrarse a viajar en bus. De vez en cuando, vienen imágenes a su memoria, imágenes que le recuerdan su hija casa. Antes, no necesitaban el bus, vivían cerca del centro de Estelí. Fue algo muy duro, ¿verdad?, el cruzar esa catástrofe, algo que nos impactó demasiado, ¿verdad?, nos traumatizó psicológicamente, nos costó muchísimo, nos dolió muchísimo dejar el lugar donde habitábamos, hacer un cambio a un barrio como este, estamos completamente fuera de la ciudad, es al fondo de la ciudad completamente. Fueron dos años muy dolorosos, que uno no se acostumbraba aquí, ni los niños tampoco. Los niños pasaban solos llorando, se desesperaban, que querían irse. Ahí era donde yo trabajaba los niños, ¿verdad?, psicológicamente. Yo les decía que aunque viviéramos largos, pero que ya vivían ellos en su propia casita. Pasen adelante, a conocer mi nueva vivienda. Aquí tenemos, ¿verdad?, la sala, toda esta parte de aquí, la pequeña salita. Aquí en este cuarto es donde habitamos, mi viejo y yo, pues mi esposo. Aquí es donde duermen mis tres varones, el mayor y los dos pequeños. Estamos un poco desameglados. Como pueden observar, ¿verdad?, aquí es la cocinita. De poco a poco he ido construyéndola. El nuevo barrio se llama Nuevo Amanecer. Antes, Glenda vivía con su familia aquí, cerca del centro, en una casita de madera, hasta aquella noche cuando su vida cambió. Nos encontrábamos nosotros dormidos, porque el mix penetra en nuestras viviendas en la madrugada. Nosotros nos despertamos, ¿verdad?, a la una de la mañana, y cuando ya nos despertamos, nos despertamos con las camas flotantes. En esos momentos le hablo a mi compañero y echamos a agarrar a nuestros pequeños, ¿verdad?, a rescatar a nuestros hijos, los más pequeños. Era una cuestión de supervivencia. Con una fuerza desconocida hasta entonces, el huracán Mich llegó a finales de octubre de 1998 a las costas caribeñas de Nicaragua. Penetró hasta lo más profundo del interior del país. Corrientes de agua se derramaron sobre las tierras del norte de Nicaragua. En horas, el río Estelí se transformó en un gran torrente. Miles de personas huyeron, perdieron sus casas y sus chozas. Rápidamente se organizó la ayuda internacional. También la oficina de la Casa del Tercer Mundo en Estelí, que coordina el trabajo de cinco ciudades hermanas de Europa. Aquí se ejecutó el proyecto de construcción de un nuevo barrio para 142 familias. Un proyecto millonario. Ahora, después de muchos años, el tema Mich no ha concluido. Hay nuevos puentes. Además, se ha logrado que el cauce del río Estelí regrese nuevamente a su curso original. Se pusieron diques que ahora están siendo reforzados. En el futuro, piedras y cementos van a detener las corrientes de agua para que no se repita semejante catástrofe. Es viernes. Para Glenda es el día que prepara sus nacatamales. Una especialidad nacional hecha a base de maíz, arroz, papas y carne de cerdo. Yo desde muy chiquita aprendí. Me enseñaron mis madres a hacer nacatamales. Porque toda la vida hemos vendido nacatamales para vender. Y mi madre así ya, la que me crió. Y así fue como yo aprendí a hacer estas comidas típicas con nacatamales. Como es el bajo y todas esas cosas. Fue mi madre la que me enseñó. Los nacatamales, envueltos en hojas de plátano, se tienen que cocinar durante horas. Para los nicaragüenses es la comida típica del domingo. Lo que le queda a Glenda son unos cuantos córdobas de ganancia. Cada uno en la familia tiene su tarea. Cristian, de 13 años, está arreglando con piedras el suelo del corral porque aquí vive el cerdo que tiene un valor especial. Ese cerdo nosotros lo cuidamos todos los meses antes de llegar a Navidad porque lo vendemos. Y de los reales que lo vendemos, hacemos la noche buena en familia. Ya despedimos el año. Después de hacer las tareas de la casa, Cristian va a la escuela. Él recibe clases por la tarde. Mientras tanto, su hermano mayor, que trabaja en una de las fábricas de tabaco más grandes de Estelí, ya ha concluido más de la mitad de su día de trabajo. Harvies es el único de la familia que tiene desde hace poco tiempo un trabajo fijo. Durante muchos meses estuvo desempleado. Todo el tiempo hay gente que está controlando la hecha de los puros. La forma de cómo lo hace y le explican. Si uno va trabajando mal, le explican que lo tiene que hacer así y así. Y todo el tiempo es eso. Uno trabaja presionado, pero al mismo tiempo trabaja bien. Para los trabajadores, la mayor presión es el tiempo. Harvies tiene que enrollar por lo menos 300 puros al día. Los más rápidos lo logran en nueve horas. El pago son unos 5 dólares al día. Los trabajos de la fábrica no es estable. No es estable. Puede parecer estable, pero no. Por lo que a veces surgen problemas y de repente te despachan o te despiden. Y no es estable. Es un trabajo seguro, no es. A pesar de la inseguridad, muchos de ellos dan gracias de poder trabajar aquí. Pese a las condiciones de trabajo, nadie se atreve a rebelarse, ya que hay tanto desempleo en el país. Es el tiempo de cosecha en el cultivo de tabaco. Para los jornaleros es la oportunidad para ganarse algunos córdobas al día. Las plantaciones de tabaco y su procesamiento están controladas por los cubanos exiliados en Miami. Y para ellos es un negocio muy lucrativo. Los cerros de los alrededores de Estelí alcanzan una altura de 1.400 metros. Y allí predomina un agradable clima subtropical. En el altiplano de la región de Miraflor, los pastos para la cría del ganado son importantes. También en tiempo de sequía se encuentra suficiente agua. La economía lechera es un factor económico para la región. Gran parte de la carne se destina a la exportación y se conoce a los estelianos por sus productos de cuero de vaca. Bajo los altos árboles de Miraflor encontramos uno de los productos de exportación más importantes de Nicaragua, el café, que crece excelentemente en esos sitios. Desde hace algunos años la cooperativa local cultiva ecológicamente el café. En el laboratorio local tuestan el café para determinar su calidad. Con el Eco Café la cooperativa logró negociar su producto a través del comercio justo. De esta manera logran algunas ganancias a pesar de los bajos precios del mercado mundial. Por supuesto, en el mercado Estelí también se puede comprar café al igual que cacao, arroz y granos básicos. Con cerca de 100.000 habitantes, Estelí es hoy en día uno de los centros económicos importantes del norte de Nicaragua. Cerca del mercado encontramos a Don Oscar. Él tiene 42 años y es el esposo de Glenda. Don Oscar es vendedor ambulante y se dedica principalmente a la venta de lentes y relojes. Él busca sus clientes en las calles, un trabajo muy fatigoso. No tener dinero para poner una ventecita, ubicarme en un punto, tener variedad de cosas. Entonces tengo que andar con esta poquedad, moviéndome para un lado y otro. Y las ventas están malas. Que si vendo dos, tres piecitas, ahí nomás tengo que apartarlo de la comida en la tarde y llevármelo para mi hogar, para mis hijos. Porque son cuatro chavales. Tengo que llevarles comida. Para Don Oscar los días son muy largos. Trabaja unas nueve o diez horas diarias. Cuando le va bien en la venta, le quedan al día entre dos y tres dólares de ganancia. Ya antes que se me dañe. Vamos, 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 vamos. Las flores. Baratas las flores. 15 y 20. Una vez al año y solamente por tres días, Don Oscar tiene un puesto fijo. En noviembre, frente al cementerio de Estelí. Es cuando se conmemora el Día de los Difuntos. Tradicionalmente en Nicaragua, se congrega toda la familia ante las tumbas de sus muertos. No muy lejos de su esposo, Glenda tiene su puesto de flores en la calle principal de Estelí. Si vendiera todo, el dinero alcanzaría para medio mes. Pero esto no parece el caso de este año. Bueno, con la flor que me sobra, yo no la boto. Yo la ocupo para enflorar a mis dos madres, y a mi padre, y a mi abuelita. Tengo cinco muertos, y entonces adorno toditos mis cinco muertos, y yo mi flor no la boto. Vale igual. Sí. Para que lleve su tido. Carla y Cándida van camino a su trabajo. Ellas viven en el barrio Boris Vega, y muy cerca de ahí quedan también sus puestos de trabajo. Lo especial es que ellas mismas han creado su propio trabajo. Son mujeres ambientalistas. Carla y Cándida se juntaron a mediados de los años 90. En ese entonces necesitaban trabajo y un ingreso, y a la vez querían hacer algo que tuviera sentido. Ellas crearon una pequeña manufactura de papel. Del periódico rascado, molido, remojado y prensado, sale nuevamente papel. Un laborioso trabajo manual. Desde hace varios años reciben acompañamiento de las ciudades hermanas europeas. Estas están financiando los cursos de capacitación para aprender esa manualidad con mucho éxito. Es bastante fácil. Lo que pasa es que hay que tener paciencia, porque siempre el primero que uno hace es deledaña. Solo es cosa de tener paciencia. Pero no es nada difícil. Vos lo puedes hacer. Aunque la venta del papel reciclado es buena, la supervivencia no sería posible sin una ayuda financiera. Cada una de las mujeres recibe 25 dólares mensuales pagados de un fondo de las ciudades hermanas. Además, han buscado otra forma de ingreso, el cultivo de estas plantas. De esta manera la subsistencia está asegurada. Pero para doña Agustina, madre de cuatro niños, también hay otro aspecto muy importante. Por lo menos ahora uno se siente más libre. Hacer, lo hacen sentirse un poquito más importante también. Hacernos valer como mujer que somos. Que no solo los hombres pueden realizar este trabajo, sino que también nosotros como mujeres. Estas mujeres son muy unidas y solidarias. Todas juntas enfrentan las críticas del barrio. Para mucha gente el papel viejo no es más que basura. Nos sentimos orgullosas, ¿verdad? Del trabajo que hacemos y damos la cara a donde sea, quien sea, no importa si un día nos dicen las mujeres son cochinas, trabajan con la basura. El trabajo que hacemos nos ha costado muchísimo porque hemos venido desde abajo y nos ha costado llegar a donde estamos. Y, bueno, yo me siento orgullosa de ser mujer ambientalista. De regreso en el barrio Nuevo Amanecer. Es sábado en la tarde y todos los chavalos están a la expectativa. Una vez a la semana llega un grupo de jóvenes artistas de Estelí para pintar con ellos. Se trabaja con colores y pinceles bajo orientación de los artistas. Esta es la única oferta pedagógica que existe para los niños del barrio. Bueno, lo más importante para los niños es sentirse parte de algo. Y ese algo, pues, es a través del dibujo y la pintura. Y lo que más les gusta es expresar sus sentimientos a través del arte. A través de él pueden contarnos muchas de sus vivencias del día o de la semana. El taller de muralismo se encuentra en el centro de Estelí. Desde hace años, este proyecto es apoyado por las ciudades hermanas. Antes de empezar a pintar, hay debates en grupo. Hoy se discute sobre el trabajo infantil. Casi todo el mundo tiene experiencias en eso. Sus vivencias se plasman en imágenes y luego forman parte del mural. Para Anabel García surge así una nueva forma de comunicación. Y otro principio que también tenemos es el hecho de que se hace arte, pero el arte no es arte por ser arte, sino que es arte con un contenido. Siempre hay un contenido, un contenido social. El mensaje de los niños y jóvenes del barrio Nuevo Amanecer se pintó en la pared de esta casa. Cuenta sus sueños y esperanzas de una vida alegre, en armonía y denuncia. También se refleja padres golpeando, porque es que muchos padres les pegan a su hijo, tal vez por alguna cosa sencilla. Es una forma de maltrato, porque ellos no se mide el maltrato que le están haciendo, pero es un maltrato que queda en la mente de la persona, que no se puede borrar. ¿Cómo ha estado? Muy bien, ¿y usted? Violencia en las familias, eso escucha Glenda cada día. En colaboración con la policía, ella propuso fundar en el barrio un comité contra la violencia, sobre todo para alentar a las mujeres a hablar sobre lo que todos los días ocurre en las casas. Las cosas más graves que se dan aquí dentro en sí de la comunidad es donde el hombre, el hombre mucho violenta a la mujer. La violentan verbalmente y la violentan físicamente. Y hay muchos casos. Del 100% de los pobladores, el 50% te violenta, de los jefes de familia, o sea, del marido te violenta a la mujer, golpeándola, la golpean, las tiran a la calle, etc. Por la tarde, es el primer encuentro del nuevo comité contra la violencia. La mayor preocupación de las mujeres son las pandillas. Cada noche vagan por el barrio, tirando piedras sobre los techos, metiendo inseguridad y miedo. Todavía les cuesta a las mujeres hablar sobre la violencia en sus familias. Muchas de ellas no están acostumbradas a este tipo de encuentros públicos. Pero según Glenda, esto va a cambiar. Don Oscar, el vendedor ambulante, se siente muy vinculado a su país, con sus sonidos, sus imágenes y sus paisajes. ¡Gracias!